Diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron este miércoles dos importantes decretos de amistad y cooperación entre Nicaragua, Adjasia y el Reino de Arabia Saudita que tiene como espíritu el fomento de la cooperación económica, comercial y de inversión entre sus países y ciudadanos. En el caso particular de Arabia Saudita, que no ha habido necesidad hasta la fecha de que haya un acuerdo general de cooperación para que el respaldo, la solidaridad y el humanismo que caracteriza a esa nación hermana se haya hecho presente y patente en nuestro país. Y tocó una fibra elemental de la sensibilidad de los nicaragüenses. Para información de ustedes y por información misma del Programa Mundial de Alimentos, en el año 2008 el Reino de Arabia Saudita hizo una donación de 500 millones de dólares para personas afectadas en diferentes países del mundo en el marco de la crisis económica mundial y el flagelo del hambre que esto generó en diferentes países del mundo. El segundo decreto de amistad y cooperación se aprueba entre Nicaragua y la República de Adjasia. También el Parlamento aprobó un decreto del acuerdo entre la República de Nicaragua y la Mancomunidad de Dominica sobre suspensión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos. Giovanni Loay, Siga, Multinoticias. Considerable. Considerable.